Bien, creo en Jesucristo, su único Hijo y nuestro Señor, que fue concedido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, adhesió a todo el poder de Poncio Pilar, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infieles, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los dos. Desde el día de venir a privar a vivos y muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la paz y la vida eterna, amén. Oremos, hermanos, confiadamente a Dios Padre del Señor, pasión y muerte del Señor, según San Lucas. Entonces, en este domingo, las palmas y la cruz están juntas. Por eso, la costumbre, el símbolo, con todo sentido, con toda expresión, es palma y es cruz. Porque en este domingo, internamos, digo, se unen, se apuntan las palmas y la cruz. En este domingo, ya la iglesia no podemos separarnos, están unidos. En la Semana Santa vamos a vivir, celebrar este misterio. Que nos separamos en la celebración, pero este es el misterio unitario de Jesús. Pasión fuerte en la cruz y resurrección. Ahí en esta�ricción. Aquí, aquí a mi ciudad, en el primeira...